Bueno, pues hoy vamos a ir al grano ¿O no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de la llave del baúl Bienvenidos a un unboxing más de Bitbox Aquí tengo mi caja ¿Por qué digo que voy a ir al grano? ¿O es mi intención ir al grano? Porque dentro de esta caja hay dos sorpresas Bueno, una no tanto Hay dos cosas que tengo que descubrir Una es el color de la caja Que es una cajita de lata Que ya se oye, ¿verdad? Tengo que decir que me la esperaba un poco más grande Pero bueno, no hemos podido elegir El color de la caja Hay tres colores posibles de caja Entonces Bitbox la he elegido por mí Y dentro de esta caja Sí que hay un producto que pudimos elegir Las suscriptoras antes de que acabase Agosto Que es una paletita, un trío de sombras Por eso llevo los ojos así Que cuando me maquillo y no me pinto los ojos Me ven como raros, ¿verdad? Correcto Entonces tengo un poco de prisa Quiero saber Lo primero que voy a descubrir Es el color de la cajita Y lo segundo Pues pintarme los ojos de una vez Tener cuidado al abrir la caja Porque... Ah, vale, no Está... Si rejáis por aquí Es que no quiero ver el color de la caja Si rejáis por aquí Hay más cartón cubriéndola Pero bueno, por si llegáis a la lata Y la arañáis con el cúter de mi caso Voy a ver... Es esta Amarillo que te lo pillo Bueno, vale, te acuerdo Me hubiera gustado cualquiera de los dos otros colores Pero aquí se cumple la ley de Murphy Muy bien Mi caja es amarilla Yo creo que todo el mundo quería O la azul turquesa o la rosa Pero bueno Oh Shit, he mirado Oh, qué bien Vale, vale, vale Bueno, voy a ir a por el follético que está aquí abajo Más arrugado con churro Your Happy Space Se llama la cajita de este mes Y pone Ahora más que nunca Nuestras casas se han convertido en nuestro santuario Por eso este mes queremos que disfrutes Dándole forma a tu espacio Con la Beach Box de Septiembre Una cajita metálica bonita y funcional Que te ayudará a crear un espacio único Y relajante para que disfrutes en él Yo aquí pienso meter mis cositas de crochet Porque para las que no lo sepáis Me he apuntado un curso de crochet Y estoy haciendo haciendo crochet todo el día Me duelen las manos incluso Y se me pasan las horas muertas haciendo crochet Lo que pasa es que no sé qué me va a caber aquí Bueno, vamos a por la paletita de ojos Lo primero Ah, mira De esta marca Era el labial ese mágico que os enseñaba En el vídeo anterior En el vídeo de finiquitados Que decía que no se veía la marca Pues la marca es Muy fácil Bueno, voy a ver si puedo abrir esto Había dos tonalidades de sombra Yo elegí Romantic Rose Que se supone que era la que más brillitos tenía Y luego había otra más neutral Pero sinceramente En la fotito que nos pasaron para elegir Yo las veía prácticamente iguales Aunque había una diferencia con una de las sombras Y ya la acabo de ver Bueno, os lo enseño Esta es la parte de adelante Es cartón Igual que el labial mágico ese que os digo Y aquí están las sombritas La que más diferente se veía en la imagen Aquí también se ve Que es esta de aquí ¿Veis que tiene como chispitas De otro color un poco más claro? Pues venga Maquillaje ya No me había acordado que este mes También hay una brochita Así que fijaos por donde Vamos a probar dos productitos de Beachbox En el acto Muy mona Es de bambú El mango es como de bambú Y es planita Ideal para aplicar en el párpado móvil Aún así yo me había traído mis aparejos ¿Sabéis? Bueno, no sé cómo empezar Vamos a empezar Yo creo Haciendo un poco de transición Y uve externa Todo a la vez Con ese color más oscuro Marrón Y así vemos que tal pigmenta esto Bueno, bien Bueno, sí, se ve Aunque cuando lo difumino Se pierde un poco Pero bueno Vamos a utilizar la brochita de Beachbox Con Con, 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 con Con, con, con Yo creo que con este rosita Primero Muy buena pigmentación Oye Joder Me gustar, me gustar Es bonito Vale, y ahora pues en la parte interior del ojo Para darle un puntico de luz Le doy la vuelta a la brocha Y utilizo la otra esta Que es como de huevo de codorniz Que esta vaca era glitter Por todos lados Me da la impresión Ey Tiene Ay que mona es Tiene chispitas Como me gusta a mí llamarlo Como verdecitas Ahora hacemos unos swatches Y lo vemos un poco mejor Para rematar Podría haber utilizado esa brocha Pero es que no me trae ido el intercambiador Entonces Cojo otra de las que me había traído Voy a aplicar Un poco del marroncito este En El Parpado inferior Y una puntita de luz Aquí Y por aquí abajo también Y ahora Gracias a la magia De Youtube Pues ya está Acabamos el maquillaje ¿Habéis visto? Pues se ha quedado bastante Resultón Me gusta También son muy de mi estilo Las sombras ¿No? Rositas Y tal Voy a hacer ahora mismo Inmediatamente Un swatch Pero antes me voy a sellar Un poco el maquillaje Que estaba esperando hacer esto Con la bruma Que recibimos el mes pasado Que se me había olvidado Que está torcida Robustiana Te ha llegado Bueno Mientras se seca Vamos a ver One Two Three Caramba Bueno La dorada La rosita Y la marroncita Que es la mate Que hasta aquí se nota Que no No pigmenta mucho Que no es No es marrón completamente Ahora lo vamos a ver Más de cerca Vale No sé Esta es como la doradita Pero veis que tiene Es que no sé si se va a apreciar No creo que se aprecie en cámara Tiene como unos Destellitos también Como verdecitos y tal Yo no me he quebrado mucho Ya lo habéis visto Pero bueno Yo la veo bien También es verdad que a mí Los tríos de sombras Me dan muy poco para jugar Porque siempre me hago lo mismo Un, dos, tres One, two, three Caramba Como mucho Como solo hay una sombra Mate y oscura Pues intercalo Lo que aplico en el párpado Móvil Vale En este caso pondré Unas veces rosa Y otras veces el dorado Ese con chispitas Pero bueno A excepción de la mate Las otras pigmentan súper bien Me han gustado mucho El maquillaje ha quedado Guachi guachi Y ya está Podemos seguir con el unboxing Bueno vamos a leer un poco La sombrita Que dice que el tríos de sombras Que tenemos en la mano Se convertirá en represcindible De maquillaje para el bolso Ya quieras un estilo Más informal de día Usando los tonos más claros O disfrutar el de la noche Con un look más atrevido Usando el tono granate oscuro Que será el mate Que la fórmula es muy cremosa Y ultra suave De fácil aplicación Y con una cobertura modurable Para conseguir el look perfecto Es verdad que En el ojo que me he hecho Fuera de cámara En la parte más clarita Digamos el dorado Me he aplicado dos veces Y ha cogido más potencia Y la brocha Que no hemos tardado mucho En estrenarla Que es el accesorio perfecto Para crear looks Y que te encantará Tanto para aplicar sombras Como para difuminarlas Yo solo la he aplicado Que tiene un pincel muy suave Que se convertirá en nuestra favorita Y que ayudará a aplicar cualquier tipo de sombra Para conseguir un acabado impecable Y que está hecha de bambú Muy bien Pues entre estas dos cosas 16 euros las sombras Y 6 euros la brocha Pues ya hemos pagado la caja De sobra, ¿no? Venga, vamos a seguir Voy a ir con esto Que esto es Un bálsamo multiusos Además es como rellenable, ¿vale? Refill pone Refill Beauty Balm Y no me gusta como huele Nada No sabría decir a qué huele Diría que a petróleo Pero bueno Lo mismo me equivoco Sí, porque no lo veo así Entre los primeros Que podría estar el primero Bueno, bueno Dice que esto no es solo Un bálsamo labial Que este es un producto Para cualquier cosa Además es recargable Lo de Refill Que tiene tantos usos Como queramos Labios Cutículas Zonas secas Incluso domar las cejas Y que es un bálsamo Integral Definitivo Que está elaborado Con una mezcla de aceites Naturales Ácido hialurónico Ceramidas Y escualano Que hidrata Y acondiciona la piel seca Ayuda a promover La función de la barrera De la piel y deja una capa protectora Ligera y suave Nunca pegajosa Y que tiene un toque de manzanilla Para un aroma ligero y calmante Ya estamos con el olor a manzanilla Que a mí me huele raro No sé Hay dos colores No entiendo Cuál será la diferencia Ni idea Hay otro que es rosa A mí me ha tocado el verde Más cosas Esto Número 4 Sugar spray De ondas surferas Pues tengo que deciros Que tengo Este será el tercer producto Para ondas surferas Estoy intentando gastar Uno que tengo de berroche Que parece que ahora Le he cogido el punto Luego me enviaron Otro desde Yo soy Venus Que funciona bastante bien Y este pues habrá que ver Qué tal Aunque a mí me suena Que esto yo ya lo he probado Pero bueno Se supone que aquí en Beachbox No nos repiten los productos En lo que son las suscripciones Nunca antes has probado Un spray de ondas surferas Como este A diferencia de otros vaporizadores Este spray utiliza El azúcar de caña Para conseguir esa onda Tan deseada Con su fórmula Con extra poderes hidratantes Y con tan solo Un par de pulverizaciones Tu cabello conseguirá Unas sutiles ondas Con efecto surfero Como si acabaras De salir de la playa Pero con el cabello Mucho más hidratado Nutrido y bonito Lo mejor del mar De la forma más dulce Pues bueno Pues ya lo probaré Vale Luego esto Que yo creo que es O espero que sea Un producto extra ¿No? No es un producto extra No lo identifica Como un producto extra Pero si hacemos las cuentas Porque me falta uno Sería el sexto producto Entonces Me lo voy a tomar Como que es un extra Que en ese caso No le podemos poner pegas Porque es esto De Joae Mascarilla de agua Reconstituyente Lo he probado Y la verdad es que El producto está guay Lista para una piel Hidratada fresca Y luminosa Que esta mascarilla Nos dará eso Y más Que la fórmula Está compuesta De lumifenoles antioxidantes Agua de flores De sakura Y un 96% De ingredientes De origen natural Que hidrata Rellena Y calma la piel Y que es perfecta Para todos los tipos De piel Incluso la sensible Bueno Yo tengo un vídeo De Joae Que me enviaron Varios productos Desde No desde la marca Joae Vale Era otra marca Pero bueno Que vendía esta Esta marca Y este lo he probado Y la verdad es que La mascarilla está guay Tienes dos formas De usarla Una sería aplicarla Y luego retirarla con agua O usarla como una mascarilla De noche Además esta gama La de sakura Willy Y bueno Por último Esto Ah vale Esto lo había leído Y lo agito Ahora Es de Minetan Una marca que a mi Me gusta bastante Y es un exfoliante Corporal de café Pero es que parece Que está en grano ¿Sabes? Por eso lo he movido Como si fuera un sobre de café De este soluble A mi que me encanta el café Pues este tipo de exfoliantes Me gustan Antes de probarlo Ya te lo digo Exfolia y revitaliza tu piel Con esta dosis de cafeína Para todo tu cuerpo Café recién molido Para suavizar y tratar La piel seca Escamosa El tono desigual Y las estrías Enriquecida con aceite De almendras dulces Y aceite de macadamia Ultra hidratantes Tu piel quedará Sintiéndose hidratada Suave Tersa Y radiante Todo lo que necesitas En una exfoliante Bueno pues Hacemos un recuento Y valoramos Tenemos dos productitos De maquillaje Porque este se puede considerar Eso también El trío de sombras Y la brochita Dos productos para el cuerpo Este lo voy a meter En lo de para el cuerpo Porque te vale Para casi todo Entonces lo meto ahí Para el cuerpo Una exfoliante Y el bálsamo multiusos Un productito para el rostro Que es una mascarillita Que es un productito extra Porque es muy pequeñín Y otro producto Para el cabello Un spray de Ondas Surferas Seis productos en total Más la caja metálica Que en mi caso es Amarillo Que te lo pillo ¿De qué color es la vuestra? Me interesa ¿Qué productos tenéis? ¿Los mismos? ¿Qué paletita habéis elegido? ¿La habéis elegido? Os la han enviado también sorpresa Me interesa todo Ya lo sabéis Y Robustiana Que está muy callada detrás mío Luego me lo pregunta ¿A que sí? Una cotilla que es ella también ¿Somos cotillas? ¿Qué le vamos a hacer? Cotillas de las buenas ¿Sabéis? No de inventar cosas Sino de enterarnos De las cosas Y bueno Ya está Espero que os haya gustado el vídeo Muy completo Hemos probado aquí productitos y todo De paso os he hecho un look Que luego me preguntáis ¿Cómo me hago los looks? Que tampoco que me quiebre ¿Sabéis? Pero bueno Ya habéis visto cómo Y nada ¿Qué esperamos? Vuestros comentarios Con todo lo que os he preguntado Y bueno Si me queréis contar otra cosa Pues también Y que nos vemos En un próximo vídeo Muy probablemente Un sábado Un besazo Adiós Adiós Adiós